En el municipio de Tuluá se llevan a cabo controles por parte de la Policía Nacional frente a la delincuencia en las zonas más críticas del municipio. Además, habló sobre las líneas de acción que tiene la Policía Nacional, la Policía Nacional para operar en el municipio de Tuluá. Por ejemplo, en un lugar que se denomina La Casona, que era un hospital en ruina del municipio de Tuluá, era un expendio. En ese momento tengo el servicio de policía a las 24 horas del día. Y estamos mirando, por ejemplo, en la Inmaculada. La Inmaculada en sí es el barrio donde nace. Es un barrio, es el nombre de un barrio donde nace esta organización. Los cabecillas nacen ahí en ese barrio, se crean en ese barrio y por eso le ponen la Inmaculada. Ahí también hemos venido generando unas operaciones para atacar el microtráfico. Lo mismo que en San Francisco, en Villadiana, en varios lugares. Ese es el primer foco. El segundo foco es el control policial para identificar el área sicarial. Ya hemos capturado a algunos sicarios, ya hemos capturado a algunas personas que tienen que ver con algunos homicidios. El otro foco que estamos atacando es el tema de la extorsión. Acá en este lugar, en la galería, hemos recibido muchas denuncias, hemos recibido muchas personas que se han acercado a darnos información. Ya tenemos caracterizado el delito, apenas monopolios de algunos artículos de la canasta familiar que ya conocemos cuál es el modo superámbito y estamos atacando este fenómeno. La Policía Nacional reconoce que en articulación con los demás entes de control del municipio, se están regulando las medidas de control frente a las problemáticas delincuenciales. Recomiendan denunciar y no pagar extorsiones, brindando la información correspondiente a las autoridades.